Ella tiene distrofia reticular y pueden ver que la córnea central está muy nublada, no es fácil apreciar los cambios de forma de celosía, pero se podían ver cuando estuvimos en la lámpara dentidura. No fue severo, fue más como una cicatriz subepi, casi como un tipo combinado de distrofia endotelial con algunos cambios estromales. Entonces lo que vamos a hacer o vamos a tratar de hacer es un DALC y si no tenemos éxito haremos un PK. Estoy marcando el centro de la córnea, voy a tomar el marcador de zona óptica, eso es 8, vamos a usar un injerto de 7.5, así que vamos a entrar a eso. Hay formas diferentes de hacer un DALC, la forma más popular es una burbuja grande, donde haces una trepanación parcial y luego le inyectas aire adentro. La forma que yo aprendí se llama la técnica MELES, me parece que me ha servido bastante bien. Aún puedes perforar, no deja a descubierto la membrana de SEMET, pero obtienes buenos resultados y al menos en mis manos es como lo que siempre hice. Ahora lo que hacemos en esta técnica es que queremos crear un túnel escleral aquí. Puedes excavar en la córnea clara y luego hacer una disección lamelar. Vamos a hacer un surco lamelar aquí. Ahora, ¿qué tan profundo quieres ir? ¿Quieres ingresar hacia la mitad del grosor de la esclerótica aproximadamente 400 o 500 micrones? Y como sabes, bueno, empiezas a ver un poquito del tinte azul de la coroide desde abajo. Así que eso luce un poquito demasiado superficial. Ahora soy bien, ahora pueden ver que tengo suficiente profundidad donde puedes ver la cuchilla acá. Pero hay algo de grosor allí, no estás a punto de perforar como lo hacías si estuvieras demasiado delgado. Entonces estoy plano aquí y ahora estoy excavando en la córnea transparente, pueden ver eso. Pasando los vasos de imbales es lo más lejano que necesito ir. Ahora, cuando tengo que regresar, corto para atrás así para quedarme en el mismo túnel. Así que siempre vuelvo al mismo surco. Entonces fijo el ojo aquí y entro de nuevo aquí en el mismo surco. Y luego voy cortando a medida que retrocedo y después me muevo un poco hacia adelante. Solo un poquito, siempre manteniéndome en la base de eso y vuelvo y me muevo un poco hacia adelante. Puedo decir que estoy a una buena profundidad aquí porque estoy bastante profundo en la córnea, manteniendo un buen plano. Así que ahora tenemos nuestro plano de disección y entonces así luce una espátula. Se llama espátula Morlet, creada por Dagworth and Ken. Y tiene dos lados. Este lado que tiene un poquito más de mango para cortar y como puedes entrar con esto y medir la profundidad. Y luego esto es lo que usas para la disección y puedes ver que puede atravesar la córnea. Tiene una pequeña curvatura. Ahora, antes de que haga esto, lo que tengo que hacer es que tengo que poner aire dentro de la cámara anterior para que el ojo esté firme. Si trato de hacerlo con un ojo suave como este, es más probable que la membrana desemeche a montones y se rompa. Vamos a llenar el aire acondicionado con aire. Entonces, ¿dónde hago esta instrucción? Entonces, quiero hacerlo de manera inferior. Así que voy a rotar el ojo un poquito hacia abajo y haré una pequeña incisión punzante en el limbo. Así que ahora estoy en el ojo dejando salir un poco de humor acuoso. Así que ahora tengo una burbuja. Ahora ves como la burbuja quiere escapar. Necesito poner una sutura a través de eso para que se quede cerrada. Ahora necesitamos poner esa burbuja de aire y llenarla. Ya estamos bastante firmes. Entonces, tomaré la espátula de Morlet y luego pondremos un poco de piscoelástico. Y esto ayudará a mantenerlo un poco suave. Y luego esta parte es bastante tediosa. Así que ahora estoy en el pleno correcto. Estoy diseccionando así. Es bastante fácil. Puedes ver cómo se mueve. Es muy suave. Y solamente estás mirando. Asegurándote de que la presión se mantenga alta. El truco aquí es que tienes que mantener esta parte de la espátula plana. Y tienes que respetar la curva del ojo. Si empiezas a levantar eso, entonces estás empujando hacia abajo como un pedal. Y termina teniendo una perforación. Y ahí estamos a medio camino de la disección. Puedes ver que estoy cruzando la mitad de la cornea allí. Haciendo la disección. Todo bien. Estás tranquilo haciendo lo mismo. Quiero cruzar para llegar a ese borde de esa marca. Ese es el truco. Una vez que hayas llegado allá, podrás parar. Asegúrate de que estás en el lado correcto. Así que la disección ahora es acerca de esta área. Ya no he llegado a esto completamente, pero creo que voy a estar bien. Porque está bastante cerca al limbo y vamos a estar a medio milímetro dentro de eso. Entonces creo que tengo suficiente disección allí. Ahora necesitamos disecionar esta área de aquí. Así que voy a poner un poquito más de viscoelástico. Un DALC por encima de un PK es muy útil. Porque hay menos posibilidad de rechazo. Y menos posibilidad de problemas posoperatorios. Entonces me acerqué a mi disección aquí y dejé salir un poco de aire a través de la herida allí. Así que ahora toque el ojo. Está un poco suave. Así que le voy a poner un poco más de aire. Y luego solo vamos a disecionar. Está agradable y firme. Esta es la última parte. Así que ya estamos bien. Voy a suavizar el ojo. Entonces voy a regresar a mi herida aquí. Y voy a sacar ese aire. Eso funcionó. Así que ahora tenemos una disección lamelar de la córnea. Y luego hay una burbuja en el aire acondicionado. Y el piso de la cámara. Entonces la pequeña fisura palpebral de su órbita es pequeña. Entonces hay una burbuja en el aire acondicionado. Y la cámara está plana. Entonces la pequeña fisura palpebral de su órbita es pequeña. Entonces hay un poco de presión posterior. Por eso esa burbuja salió tan rápido. Entonces vamos a inyectar un poco de gilón dentro del espacio potencial. ¿Ves esa burbuja que se mueve? Eso dice que el gilón ha llenado todo ese espacio. Excepto justo aquí. Porque la burbuja no ha ido justo allí. Ahora la razón por la que voy apretando un poco es porque no puedo profundizar tanto en la cámara. Entonces voy a abrir un poco el especulo. Y podemos empujar esa burbuja hasta donde está la disección. Entonces hay un gran espacio aquí. Hemos empujado hacia atrás. Lo hemos diseccionado. Así que podemos... Cuando trepanemos aquí no vamos a tocar esa área hasta donde queremos llegar. No queremos llegar tan lejos. Su córnea es de aproximadamente 400 micrones. Así que queremos llegar a 300. Algo así. Esto es lo que puedo ver. Todavía he tocado el epitelio. Ahora solo golpeo. Entonces cada media vuelta es de 60 micrones. Estamos a 60, 120, 180. Alrededor de 250. Alrededor de... 325. Alrededor de 400. Ahora me voy a mover muy lentamente un cuarto más de vuelta. Y vamos a entrar en ese espacio potencial. ¿A dónde quiero entrar? Quiero entrar alrededor de las 11. Y si entro aquí, allí es donde menos se hace la disección. Aquí sabe que debido a la herida está más lleno de gilón. Así que agarro esto y jalo hacia el medio para exponer esa herida. Y luego ves que el viscoelástico viene justo allí. Así que sé que estoy en el lugar correcto. Así que voy a tener que meter estos forces. Entonces tengo que entrar así. Y luego ser bastante delicado. Entonces puedes ver que la disección no está completa allí. Terminaré cortando esto en dos partes. Voy a extraer esto en un ratito con una disección diferente. Casi listo muchachos. Y luego necesito diseccionar este pequeño anillo y estaré bien. La profundidad es hermosa. Podemos ver que la profundidad es excelente. Pero este anillo no es ideal. Entonces, ¿cómo arreglamos eso? Voy a poner un poco más de aire. Entonces lo que quiero hacer acá es diseccionar un poco más. Y eso está creando un poco más de espacio aquí. Ya ni siquiera tengo que diseccionarlo. Va a crear un poco de superposición. De modo que pueda dejar ese pequeño borde de tejido y simplemente suturarlo y estará bien. Porque será empujado hacia atrás en ese espacio que estoy creando. Como un pequeño pliegue. Entonces, este es un donante de 54 años. Y lo que tenemos que hacer es que tenemos que extraer la membrana de DCMED. Ahora que vamos a hacer el DALC. Estamos teniendo el DCMED aquí para poder quitarlo. Simplemente lo chanqueé mucho. Y ahora van a quedar algunas pequeñas marcas. Todas esas marcas no estarían allí si no las aplastara. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a usar una cuchilla creciente. Aquí para quitarla. Pueden ver aquí. Aquí donde está el espolón escleral derecho. Ves como puedes comenzar allí y puedes despegarlo desde allí. Allí es donde inician las células de la cresta neural en el ectodermo. Y luego vamos a hacer lo mismo en este cuadrante. Desnudarlo. Así que todo se junta. Tenemos ese DCMED. Tenemos el pequeño círculo para ayudarnos. Y luego ese círculo que tenemos aquí me está ayudando a ver ese borde. Entonces puedes centrarlo mejor. Si quieres ver un poco de púrpura alrededor, luce bien. Luego tenemos tamaño 7.5. Gíralo. Asegúrate que esté bien. Y luego levante. Y luego tenemos una córnea allí. Justo un poco de arcos aquí. No me gusta eso. Entonces quiero poner el arcos aquí arriba para que quede cubierto por el párpado del paciente. Ves que la profundidad es de 50%. Y luego en el destinatario vamos a ir al espesor completo. O cerca de eso. Iré justo aquí. Y luego saldré al limbo. Entonces mira cuánto ato aquí. ¿Ves cuándo apretado está? Luego lo bloqueo hacia adelante. Es tan apretado que puedes ver que el tejido se vuelve blanco. Lo que quiero hacer es agarrarlo aquí y mirar para ver dónde va la curva de eso. Y fingir dónde lo voy a poner. Y ver si la misma distancia está en cada lado allí. Entonces esto se ve bien. Luego voy medio a espesor. Esta es la sutura más importante. Entonces cuando lo coloque quiero asegurarme de que el espacio sea el mismo. Muestro demasiado a la derecha, demasiado a la izquierda. Así que eso es correcto. Justo allí. Normalmente hago 8 suturas interrumpidas y 16 continuas. Así que eso es lo que haré. Y ver cómo se pone una buena posición con esa. Átalo, luego ciérralo. Gíralo hacia atrás. Así que ahora solo necesitamos estos dos. Entonces como que haces eso, ¿a dónde quiere ir? Quiere ir allí mismo. Entonces lo obtienes bien apretado. Así. Luego cierras. Y lo atas sin molestar a ese nudo allí. Y lo atas sin molestar a ese nudo allí. La diferencia entre las segundas cuatro suturas y las primeras cuatro es para las primeras cuatro tienes que atarlas a medida que avanzas. Por lo que ahora está muy bien. Podemos pasar unas cuantas y es más rápido. Porque los podemos atar después. Entonces nuevamente queremos reducirlos y vamos a tener ocho suturas interrumpidas. Entonces todos están interrumpidos. Quiero poner uno más a través del túnel escleral y otro para cerrar la conjuntiva. Y luego vamos a usar una sutura continua para terminarlo. Entonces puedes ver que es un poco difícil. Tienes que aprender a bajarlos y usar cerraduras de madera efectiva donde no se abren. Entonces tenemos todas nuestras interrumpidas aquí. Hay una pequeña brecha aquí. Pero ya ves que necesitamos más suturas. No podíamos simplemente tener eso. Gira el nudo. Y entonces ¿dónde me gusta dejar los nudos? Me gusta dejar los nudos dentro del injerto o donante justo adentro. Para mí son más fáciles de eliminar de esa manera. Como que quiero poner una sutura más justo allí. Y ahora voy a cerrar la conjuntiva. Muy bien. Entonces la última sutura que voy a colocar será una sutura continua. Entonces cuando haga una sutura continua haremos lo mismo. 50% a través del donante. 190% a través del receptor. Así como realmente dos entre cada sutura. Entonces ajustamos la tensión quitando la holgadura. Suelta de la línea. Solo lo estoy limpiando. Esa sangre. Y hay un pequeño truco que es poner un poco de viscoelástico. Aquí mismo en el nudo. Para que puedas enterrarlo un poco más fácilmente. Entonces lo que haces es aflojarlo un poco aquí. Tengo un poco de holgadura. Obtener un poco de holgadura. Un poco de holgadura aquí también. Hay algo dura. ¿Ves? Y agarras aquí y lo pones debajo. Y luego puedes aflojar nuevamente un poquito más. Consigue todo eso. Bien. Perfecto. Y ahora tiene una burbuja en el aire y acondicionado. Simplemente deje eso. Y eso ayudará a que se adhiera el DCMED. Pero no tiene que posicionarse esta noche. Pero ya hemos terminado. Tiene un buen injerto allí. Entonces debería estar bien. Gracias. 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 Gracias por ver el video